Me han dicho que eres nueva. Eres rusa. A mí me encanta la saladilla rusa. Y la montaña rusa. ¿Quieres una rayita? Te invito, me la han pasado ahí fuera. Joder, con la crisis. Tienes que trabajar unos dobles para ganar los duermos. Joder, qué buena estás. Era un pigonazo, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Tiene siete? ¿Diace ocho? Me encanta cómo eres. Che, 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 ¿dónde vas? Tranquila, que te va a gustar como a todas. Tranquila, tranquila, de verdad. Oye, que he venido aquí dos horas y voy a divertirme. Ey, 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 ¿qué pasa? ¿Te gusta que te peguen, no? ¿Te gusta que te peguen? ¿Eh? Sí, estás llena de moratones. Sí, 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 pues yo te voy a dar el tuyo. ¡Sí, coño! Que estés aquí, quietecita. Que he pagado y he venido a divertirme. Vas a hacer lo que a mí me dé la gana, ¿vale?